Tenemos también un tema que ha salido aquí, presidente, de los migrantes. Los migrantes siempre preguntan cómo pueden tener una casa, cómo pueden pagarla. A partir de 2019, y a raíz de una pregunta que surgió aquí mismo, establecimos el programa Infonavit Sin Fronteras. Con ese, los migrantes desde Estados Unidos, en cualquier remesadora, pueden depositar el crédito de su familiar aquí en México. El Infonavit absorbe las comisiones de las remesadoras. Y se han obtenido a través de esto 492 millones de pesos, lo que equivale a que se están pagando desde Estados Unidos 10 mil viviendas aquí en México. Adicionalmente, con la Secretaría del Trabajo y el Seguro Social, hemos hecho un plan para atender a la seguridad social y los migrantes. El día de hoy, en la Comisión de Vivienda y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, se dictaminará una reforma a la ley que precisamente tiene este fin, que se puedan inscribir los migrantes al Infonavit y también puedan ser sujetos de crédito del Instituto, así como se hizo con el Seguro Social. En la que sigue, también el presidente nos pidió acabar con los créditos impagables y así lo hemos hecho. Al cierre del año pasado se han convertido ya a pesos 966 mil créditos y esta conversión ha significado para las familias una condonación de sus saldos por 75 mil millones de pesos. Recordarle a las familias que todavía tienen su crédito en veces salarios mínimos, o sea, créditos de antes de 2016, que a partir de hoy en mi cuenta .infonavit.org.mx pueden convertir su crédito a pesos. Para quien no lo hizo, y sigue teniendo los créditos viejos, hicimos esta medida de compensación, es decir, en lugar de que los créditos aumentaran con la inflación, se hizo una tasa menor. Se aplicó este año 5.20%, lo que implicó un beneficio a las familias de 24 mil millones de pesos y que benefició a 2 millones de personas. Finalmente, presidente, hemos apoyado con distintos programas a 4.2 millones de familias, lo que corresponde a 170 mil millones de pesos que se han incorporado en los distintos programas de beneficio, reestructuras, prórrogas que se han hecho durante esta administración. La que sigue, tenemos el pago a los ahorradores. Cada año el Consejo de Administración, formado por sindicatos, empresarios y el gobierno, gobierno, decide cuánto remunerar a quienes no han sacado un crédito. Este año se decidió repartir 125 mil millones de pesos entre 57 millones de personas que tienen una cuenta en el Infonavit y que no han sacado un crédito. Esto les permite proteger sus ahorros contra la inflación y que puedan usar su cuenta de vivienda sin perder el poder adquisitivo para la compra de una vivienda. La que sigue, finalmente, presidente, otro de los temas que han salido aquí, se han recuperado en el Plan de Recuperación de Vivienda Abandonada 24 mil 400 viviendas en lo que va de la administración. Ha sido un programa que implica, sobre todo, enfrentar juicios que se habían iniciado en administraciones anteriores, sanear la vivienda, escriturar la vivienda y poder dotarla a través de los programas a las personas que menos ganan y que más lo necesitan. Estamos trabajando ya en 254 municipios. Y esto ha implicado también cancelar las subastas de cartera, cancelar los juicios masivos que eran procesos que no permitían al acreditado, digamos, tener alguna opción, una reestructura, un apoyo que les permitiera mantener su patrimonio. Se cancelaron eso desde 2018 por instrucción del presidente y hoy se trabaja en procesos de saneamiento y escrituración directa. Ya no se requiere de un despacho jurídico, sino el Infonavit está saneando y escriturando la vivienda para que pueda darla a las familias que más lo necesitan, aquellas que estén en condición de ser recuperadas. Finalmente, presidente, como se comentó aquí en la conferencia sobre, sobre precisamente las subastas de vivienda, las subastas de cartera que le perdían las instituciones, en el Infonavit detectamos precisamente que las subastas que se llevaron a cabo durante la administración pasada, que más o menos eran 20 mil casas que se vendían a terceros, el Infonavit por esa actividad le perdió 260 millones de pesos. Era una actividad que si bien parecía o tenía toda la apariencia de ser lícita, pues era un daño a un fondo que es de los trabajadores y que se perdía por esta actividad. Y lo mismo pasaba, presidente, recordaba usted el Fobaproa. En el Fobaproa el gobierno mexicano adquirió las carteras crediticias de la banca privada y una vez que las atrajo el gobierno, hizo unas, digamos, ventas y subastas de esos bienes y de acuerdo con información del IPAP, que es el Instituto de Protección al Ahorro, solo se recuperó el 30% de cada una de esas carteras, o sea, 30 centavos por cada peso de lo que valían esas carteras. Sería todo, presidente, y haría un video. En México, más de 8 millones de viviendas se encuentran en condición de rezago. Esta problemática se concentra principalmente en el sur sureste del país. Durante las últimas décadas, resultado de la visión neoliberal y mercantilista, se construyeron en masa cientos de fraccionamientos alejados de las ciudades. El resultado fue un abandono masivo de viviendas, dejando de lado la esperanza y los recursos de la gente. Desde el inicio de esta administración, la Política Nacional de Vivienda tomó una visión social, mejorando y ampliando el tipo de apoyos y créditos para las familias. Después vinieron y ya tomaron medidas y que fue, nos dijeron que iban a tumbar la casita y todo, y con la sorpresa de que nos iban a hacer una casa por completo. Al día de hoy, alrededor de 3 millones de familias han recibido algún apoyo o crédito por parte de los organismos nacionales de vivienda, y casi un millón de viviendas han dejado de estar en rezago, lo que representa la disminución más importante en 20 años. Estas acciones representan una inversión social superior al billón de pesos para garantizar el derecho de las familias mexicanas a una vivienda adecuada. Estaba muy contenta porque, imagínense una casa nueva y de agraza. El Infonavit también ha mejorado sus condiciones crediticias, lo que ha permitido que más de 4 millones de familias con préstamos de administraciones anteriores hayan podido disminuir o pagar completamente sus saldos. Estamos trabajando para reducir las desigualdades en el territorio y que cada vez más familias tengan su propia vivienda. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!